¡Barranca! Nunca despidió el año en el último día ¡Y se va el año abierto! Ahora, por primera vez en la historia Tú despedirás el 2018 El mismo 31 de diciembre Con el concierto de los artistas más pedidos del año ¡En el rinconcito del folclor! Llegan para estar contigo en la exclusiva Decepcionado estoy tomando Los super chéveres de Yarucaya Cerveza, más cerveza Tres horas en el escenario Con ellos La voz sentimental de Yau Yau Llora, llora corazón Jenny Castillo La cariñosita del sur Tal vez no sea yo la mujer de tu sueño ¡Nancy Giovanna! Traigan más cerveza Traigan más linda ¡Jaquerín González! Que tanto soñar con tu amor La princesita de Huanchay ¡Ainonia Jara! Yo no sé qué cosa no sé ¡Tachi del Perú! Que linda flor, que linda flor Francis Rodríguez Fumita del amor La reina encantadora Daisy López La diosa del amor Edith Serpa Mari Guzmán Este lunes 31 31 de diciembre En el rinconcito del folclor Calle Santa Zoraida Manzana A Lote 24 Cerca a la comisaría de Barranca Desde las 4 de la tarde